la Argentina. En otro orden de cosas, el paro del día 24 de enero, ese día se ha tomado la decisión de descontar quienes vayan al paro, quienes adhieran a ese paro, el día a todos los empleados estatales, nacionales por supuesto, que se adhieran a esta medida. El salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre. Seguimos esperando, por supuesto, los argumentos del porqué del paro, argumentos estos que no nos terminan de quedar claro. Y por supuesto que también se ha hecho público por las redes sociales, queda abierta o quedó abierta desde este martes la línea 134 a disposición de todos aquellos, recordamos que es anónima y gratuita, todos aquellos que se sientan extorsionados, amenazados o que sientan alguna situación que los obligue o que se sientan obligados en parar, efectivamente pueden hacer la denuncia anónima en esa línea. Escuché ayer al hijo de Hugo Moyano decir que el país estaba funcionando y que no era necesario, ni el DNU, ni la ley. Bueno, hay que ver qué considera él que es un país funcionando o para quiénes funciona ese país que él describe o que él ve con aparente claridad.